El balance beneficio-riesgo de la vacuna continúa siendo favorable. Los beneficios compensan mucho con los riesgos de la vacuna. El número de eventos tromboembólicos que se han encontrado en la población vacunada es inferior al que se hubiera encontrado en la población general, en ese mismo grupo de personas si no hubiera recibido la vacuna. Los eventos tromboembólicos no son mayores en la población vacunada. Las personas que se vacunan siguen teniendo sus problemas de salud o problemas relacionados con enfermedades anteriores que siguen emergiendo y aflorando. Esta sospecha de reacción adversa habla de eventos tromboembólicos muy específicos. En concreto, trombosis de seno venoso, es unas trombosis cerebrales, acompañados de trombocitopenia, es decir, de disminución de las plaquetas. No se puede confirmar una relación causal entre la vacuna y este tipo de eventos, pero tampoco se puede descartar. Y por otra parte, continúa la investigación. Pero este proceso requiere tiempo, no va a realizarse en pocos días.